Bueno, el roscón es una pieza que está ya muy implantada y entonces pues todos los años hay demanda y estamos pues eso, a tope. Este año con la incertidumbre de los precios y todo eso, pero bueno, venta la habrá seguro. Bueno, el roscón, bueno, como casi todo, pues hay tantas recetas como profesionales, hay quien te habla de la original, pues básicamente es una masa de bollería que va algo aromatizada y nosotros trabajamos mucho con el roscón ya relleno. Bueno, hay quien dice que no, que tiene que ser, nosotros trabajamos con el roscón relleno, bien de crema, de cabello, de nata, de trufa y recetas hay 200.000. Pero vamos, básicamente proviene de franceses y tú ves la fruta escarchada que todo el mundo detesta y tal que realmente es como si fuera una corona y la fruta simula las gemas de esa corona y es eso, simplemente. Eso ya hace muchos años y la verdad es que es una de esas fiestas que ha ido a más. Una de esas tradiciones que ha ido a más, no ha disminuido, no hemos notado que la gente haya perdido ese, no, la gente lo mantiene. Sí, sí, la elaboración es totalmente artesana y además en estos tres días durante todo el año ya no se hace, ya no se vuelve a hacer. Eso es como todo, si industrializas lo normal es que ese roscón esté hecho hace dos o tres meses, no puedes estar haciéndolo para suministrarlo en la cadena el mismo día. Entonces esa diferencia, pues claro, se nota. ¡Suscríbete al canal!